Música Yo vengo a decirte mujer consentida que ya no me esperé Un cambio de vida me aleja de todos mis noches quereres Con pena y con canto me alejo y te dejo mi fiel cariñosa Loquita preciosa te llevo en el alma como mariposa Mañana pasado de nuevos amores serás consentida Verás entre flores que no hay sin sabores que amarguen tu vida Y en cambio te pido me des de tu olvido la prenda querida Ya se ha agradecido tu nombre en mis labios será repetido Música 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 No tengo la culpa de haberte querido si tú eres bonita Música Perdiste el sentido, perdí los estribos, adiós mi vida Música Me largo y comprendo que tengo y no tengo, no tengo derecho Música Música Adiós mi chorreada, adiós mi priodita, mi rosa encarnada Música Adiós esos labios, adiós esos ojos, por siempre adorado Música Me voy de su lado con el sufrimiento de haberles dejado Música Música Les pido que olviden y en cambio me olvido Les doy si lo piden Música Música